En el principio todo era oscuridad y luego hubo una explosión que creó una existencia infinita de tiempo, espacio y materia en expansión. Diariamente los nuevos descubrimientos invocan lo misterioso, lo desconcertante, los secretos mortales de un lugar que llamamos el universo. En el universo de Star Wars, la estrella de la muerte es el arma suprema de destrucción masiva. Capaz de aniquilar a planetas enteros. En el universo real el cielo está lleno de verdaderas estrellas de la muerte. Son una especie de bomba de tiempo. Algunas están curiosamente cerca de nuestro planeta. La vida en la Tierra recibirá un gran golpe cuando la radiación nos alcance. Una tiene a la Tierra en la mira. Fue muy impresionante, no lo creí cuando lo vi por primera vez. Son las estrellas de la muerte y convierten al universo en un lugar muy peligroso. A miles de años luz de la Tierra, una estrella masiva se prepara para presionar el botón de autodestrucción. Diariamente explotan estrellas en el universo, pero esta es diferente. Merodea en la constelación de Sagitario, el arquero mitológico del Zodíaco Celeste. La estrella se llama WR-104. Su fuerza destructiva podría estar dirigida a nosotros. Y apuntar suficiente radiación mortal a nuestro frágil planeta azul. Como para prenderle fuego a nuestra capa de ozono protectora. Esto produciría un cambio climático drástico. La extinción de muchas especies de plantas y animales. Y potencialmente, la desaparición de la humanidad. La WR-104 es solo una de las millones de estrellas masivas de la muerte en el universo. Estos despiadados cuerpos celestes son gigantes que envejecen y se preparan para explotarse a sí mismos en otra vida estelar. En ese momento, las capas exteriores de la estrella no tienen nada más que la sostenga contra la gravedad. Por lo que se contraen repentinamente. Su último aliento puede desatar la mayor explosión en el universo conocido. Una ráfaga de rayos gamma. Una explosión que sobrepasa toda la producción de energía de nuestro Sol a lo largo de sus 10.000 millones de años de vida. Si alguna se dirigiera a la Tierra, la vida como la conocemos podría dejar de existir. Esto es lo que podría pasar con la WR-104. Por lo que se considera una estrella de la muerte. De la vida real. En la película Star Wars, la estrella de la muerte es el arma suprema del lado oscuro. La estrella depredadora es mera ciencia ficción. Pero la realidad es mucho más aterradora. Una estrella de la muerte en la vida real es una estrella que estalla y vuele en pedazos a cualquier planeta cercano con una radiación mortal. Esa es una verdadera estrella de la muerte. La WR-104 es lo que se conoce como una estrella Wolf-Réguet. Son las estrellas más grandes del universo. Bestias descomunales 30 veces más grandes que nuestro Sol. Y cada una de ellas espera el momento del apocalipsis. Descubiertas por los astrónomos franceses Charles Wolf y Georges Réguet en 1867, las estrellas Wolf-Réguet son las forajidas del universo. Las estrellas viven según el credo, vive rápido, muere joven y deja un hermoso cadáver. Y mientras más grandes son, viven más rápido. Y mientras más rápido viven, más violento es su final. Queman su combustible nuclear extremadamente rápido y agotan todo lo que tienen. Por lo que no viven mucho tiempo, sino máximo unas decenas de millones de años. Son fáciles de encontrar porque son los tiranosaurios Rex del reino estelar. Son enormemente poderosas. En el año 2000, el astrónomo australiano Peter Tothill comenzó a estudiar a la Wolf-Réguet 104 a unos 8000 años luz de la Tierra. Este gigante era perturbadoramente diferente de los otros. El equipo de Tothill inmediatamente notó una inmensa nube de polvo a su alrededor. Veinte veces mayor que todo nuestro sistema solar. Sabíamos que había polvo alrededor de la WR-104, lo cual es un misterio porque es como encontrar un copo de nieve en el infierno. Había un misterio que tratábamos de resolver. En el transcurso de seis años, Tothill utilizó una cámara infrarroja en el observatorio Keck en Hawaii, para crear una imagen compuesta de múltiples exposiciones. Produjo una impresionante secuencia con tomas a intervalos. La WR-104 producía una exótica columna de polvo en espiral. Fue muy impresionante. No lo creí cuando lo vi por primera vez. Pensé, las estrellas no parecen espirales. Nunca he visto una espiral en un libro. Estábamos muy confundidos y debíamos tratar de entender cómo una estrella podía producir esa elegante cola. Tothill descubrió que la clave del extraño espiral de polvo era el hecho de que la WR-104 no estaba sola. Está atrapada en órbita con una estrella más pequeña, en lo que se conoce como un sistema binario. Ambas estrellas expulsan montones de partículas cargadas eléctricamente, llamadas vientos estelares. Estos vientos son muy comunes en el universo. Nuestro propio Sol crea un viento solar que se extiende más allá de los planetas exteriores. La diferencia es que, en un sistema binario, cuando los vientos de ambas estrellas chocan, comprimen los gases y producen polvo y hollín. Pero, ¿qué produce que este polvo se forme en un espiral tan exótico? Resulta que un rociador de césped es una gran analogía para ilustrar la física que ocurre en estos sistemas binarios con vientos en colisión. Modificamos el rociador para que lance un solo chorro del grifo. Ese único chorro de agua representa el flujo constante de partículas de polvo creadas por los vientos estelares en colisión. Pero, debido a que las dos estrellas en el sistema de la WR-104 orbitan constantemente alrededor de la otra, se añade un movimiento circular a la corriente de polvo. Lo primero que piensas es que el agua se mueve en forma de círculo, pero en realidad el rociador de césped lanza un chorro de agua en línea recta. Aun cuando las gotas de agua salen del grifo en una línea recta, crean un arco que se enrolla en un espiral debido a la rotación. La espiral generó más preguntas. La más perturbadora fue, ¿exactamente en qué tipo de estrella de la muerte puede convertirse la WR-104? Las estrellas Wolf-Rayet pueden considerarse una especie de bomba de tiempo, ya que son enormes y no viven mucho tiempo. Una vez más que consumen todo su combustible nuclear, no hay nada más que sostenga la estrella contra la implacable fuerza de gravedad. En ese momento el centro de la estrella colapsa y las capas exteriores se contraen en la parte superior de ella y desaparecen en una enorme explosión. La explosión es una supernova, una enorme explosión de radiación que eclipsa brevemente a una galaxia entera. Indudablemente la Wolf-Rayet-104 se convertirá en una supernova en algún momento de los próximos 100.000 años. A 8.000 años luz de distancia, la explosión en sí no representa una amenaza para la Tierra. Pero existe la posibilidad de que la supernova desate el acontecimiento más violento en el universo. Una explosión de rayos gamma. En un pequeño porcentaje de estas masivas estrellas de la muerte se desata una explosión de rayos gamma debido a la aplastante transformación de una estrella moribunda en un agujero negro. Cuando una estrella colapsa, produce un campo eléctrico enorme y en un instante la energía de este campo eléctrico se convierte en partículas de materia y antimateria que luego chocan entre sí y producen un enorme pulso de energía. Son los rayos de energía más poderosos en el espectro electromagnético. Son más letales que las microondas, que la energía infrarroja e incluso que los rayos X. Los humanos han aprendido a aprovechar los mortales en rayos gamma para propósitos útiles como la radiación de alimentos. Al usar rayos gamma, los procesadores de alimentos pueden eliminar microorganismos, bacterias, virus e insectos. Pero la cantidad de radiación gamma aplicada es una mínima fracción de la energía liberada. Es una explosión estelar de rayos gamma. Las explosiones de rayos gamma producen tanta radiación que si creáramos una explosión de rayos gamma en la Tierra sería como si estallaran varias bombas nucleares. Sería devastador para la vida en la Tierra. Para la raza humana, la información más crítica sobre las explosiones de rayos gamma es en la dirección en la que saldrán disparadas. En el momento del colapso, la estrella se convierte en un disco denso y plano y los polos del eje rotacional son sus únicas aberturas sin materia densa de estrellas. Hay dos regiones relativamente libres a lo largo de los polos y en esas direcciones es que el material puede ser expulsado porque encuentra relativamente poca resistencia. Este envase de yogur ofrece una buena analogía de lo que ocurre durante una explosión de rayos gamma. Soltará el recipiente y debido a los lados, el yogur no podrá salir en esas direcciones. Pero la parte de arriba del envase está abierta. Así que el yogur saldrá a chorros por la parte superior. Miren lo que sucede. El yogur salió a chorros por la parte superior. No pudo salir por los lados porque lo limitaban los lados del envase de yogur. Es una buena analogía de lo que ocurre durante una explosión de rayos gamma. La mayor preocupación de los humanos es la dirección que toma la explosión de rayos gamma. Si el eje de la estrella que colapsa apunta en nuestra dirección podríamos estar en graves problemas. Cuando el equipo de Peter Tuthill estudió el plano de órbita de la columna de polvo de la WR-104 notaron algo espeluznante. El espiral fue la clave que desentrañó muchos de estos secretos. Y lo que nos asustó fue este gran sistema. A primera vista parece estar de frente. Estamos mirando directamente por el eje hacia el corazón. Es como ver un plato llano. Si toman el plato y lo inclinan hacia el campo visual se ve inclinado. Ya no ven el plato llano circular. Otras inspecciones sugieren que el eje rotacional de la columna de polvo parece ajustarse al eje rotacional de la estrella Wolf-Ray-E en sí. Lo que significa que la Tierra mira fijamente al cañón de una pistola. Esto significa que cuando está allí si esta estrella se convierte en una explosión de rayos gamma uno de los dos chorros apuntará hacia nosotros. El hermoso espiral de la Wolf-Ray-E-104 se convierte repentinamente en un mensajero de la muerte. A unos 8000 años luz de la Tierra dos estrellas están atrapadas en un baile gravitacional. Sus vientos estelares expulsan una enorme nube de polvo en un elegante espiral. Pero en esta pareja de estrellas hay más que una bella cola. La Wolf-Ray-E-104 la más grande de las dos es una masiva estrella de la muerte a punto de explotar como una supernova. De eso estamos seguros. Pero el verdadero misterio en sí también desencadenará una explosión de rayos gamma la explosión de energía más poderosa en el universo. Es una pregunta importante para los habitantes de la Tierra especialmente si consideramos que el eje de la estrella puede estar apuntándonos directamente. Esto significa que cuando está allí se convierte en una explosión de rayos gamma el chorro podría apuntarnos directamente. La WR-104 cuenta los días para destruirse en la constelación de Sagitario. Denominado por los astrólogos romanos hace más de dos mil años Sagitario es la palabra latina para el arquero. Y uno se pregunta si quizás los antiguos sabían algo ¿tiene algo que ver con que el arquero nos apunta? La WR-104 puede verse como una flecha apuntando hacia nosotros si realmente estalla como una explosión de rayos gamma. Pocos astrónomos de la actualidad dudan de que un rayo focalizado y controlado de una explosión de rayos gamma puede viajar grandes distancias en el espacio. De hecho el 23 de abril de 2009 el observatorio SWIFT de multilongitud de ondas que orbita la Tierra registró una explosión de rayos gamma que ocurrió a los 13 mil millones de años luz de la Tierra cerca del borde del universo visible. La explosión ocurrió solo unos 630 millones de años después del Big Bang. Esto significa que los rayos gamma de la estrella que estalló viajaron a la velocidad de la luz durante 13 mil millones de años antes de que los pudiéramos ver lo que convierte a esta explosión de rayos gamma en el objeto estelar más antiguo del universo conocido. No conocemos ninguna estrella ni galaxia que esté más lejos que esta explosión de rayos gamma. Es el único objeto discreto y más lejano que se haya visto. A solo 8 mil años luz una explosión de rayos gamma de la World Reye 104 podría ser catastrófica. El destello que veríamos si la World Reye 104 explotara sería mucho más luminoso que el sol especialmente por las energías de los rayos gamma. Una sola explosión de rayos gamma puede superar fácilmente la producción total de luz de millones de galaxias y cada una de esas galaxias contiene 100 mil millones de estrellas. Esta estrella de la muerte es una bomba de tiempo. Los científicos están seguros de que se convertirá en una supernova pero aún existen dudas sobre su potencial para desatar una explosión de rayos gamma en la dirección de la Tierra. Eso es lo primero que debemos determinar. Si realmente produce una explosión de rayos gamma si esa explosión estará dirigida hacia nosotros. El eje en forma de espiral de la estrella parece apuntar en la dirección de la Tierra. Pero, ¿el rayo de la explosión de rayos gamma podría realmente alcanzar su objetivo luego de viajar miles de años luz? ¿El objetivo del arquero se haría realidad? Sabemos que apunta aproximadamente hacia nosotros pero podría estar apuntando lo suficientemente lejos para que el rayo de la radiación de la explosión de rayos gamma no nos impacte en caso de que esto ocurra. Sin embargo, si la estrella está alineada una poderosa explosión de energía podría convertir la capa de ozono de la Tierra en un infierno radioactivo. Incluso una explosión de rayos gamma a miles de años luz de distancia podría reducir la capa de ozono a casi la mitad de su nivel actual. Eso no mataría a todas las especies pero podría producir lo que llamamos una extinción masiva en la que una buena parte de todas las especies vivas mueren repentinamente. La pregunta apremiante es si la muerte de la WR-104 realmente desatará una explosión de rayos gamma. Los científicos no están seguros. el requisito indispensable para que una estrella produzca una explosión mortal de rayos gamma es una alta rotación de caballos de fuerza. Todas las estrellas rotan sobre sus ejes. Algunas estrellas masivas pueden girar muy rápido. La energía rotacional de la estrella es parte de lo que produce la explosión de rayos gamma. Si logras frenarla si puedes tomar la estrella que gira rápidamente y reduce su velocidad antes de que alcance esa fase desactivas la bomba. Con base en la creciente evidencia científica parece que el mismo universo frena de otra manera a sus estrellas. Es la metalicidad. Las estrellas están compuestas principalmente por hidrógeno y helio pero cada vez que una estrella explota se crean elementos más pesados y complejos. Elementos como el carbono, nitrógeno y oxígeno que luego se convierten en materias primas para la siguiente generación de estrellas. Por lo que una estrella nacida en la actualidad tiene más elementos pesados o lo que también se conoce como mayor metalicidad que una estrella nacida anteriormente en la historia del universo. Cuando una estrella masiva tiene muchos elementos pesados en ella tiende a perder gran parte de su masa debido a los vientos y si pierde gran parte de su masa también pierde gran parte de su rotación y gira muy lentamente para formar una explosión de rayos gamma. En la actualidad algo les está ocurriendo a las estrellas Wolf Rye que está desactivando todas las bombas siguen explotando como supernovas pero cada vez menos de ellas llevan esa fase de supernova al siguiente nivel de una explosión de rayos gamma. Estos frenos podrían disminuir suficientemente la velocidad de la WR-104 a fin de hacerla inofensiva para la Tierra? Muchos astrónomos creen que sí pero ¿qué sucede si están equivocados? A 8000 años luz de distancia ¿la Tierra realmente está en la zona de peligro? Cuando la estrella de la muerte llamada WR-104 finalmente explote tendrá el potencial de desatar una mortal explosión de rayos gamma directamente hacia la Tierra. Se cree que la estrella se encuentra aproximadamente a 8000 años luz de nosotros. ¿Está lo suficientemente cerca para que una explosión de rayos gamma le haga daño a nuestro planeta? Una distancia de entre 5000 y 8000 años luz se encuentra dentro de la zona de peligro. La vida en la Tierra puede recibir un gran golpe cuando la radiación nos alcance. Si estuviese dos o tres veces más lejos no habría problema y si estuviese dos o tres veces más cerca realmente estaríamos temblando. Se encuentra justo en el límite donde uno pensaría que puede ocasionar daños pero probablemente no nos calcine a todos mientras dormimos. Quizás una vez cada mil millones de años debemos preocuparnos por una explosión de rayos gamma que está lo suficientemente cerca y que apunta directamente hacia nosotros. estrellas de la muerte de todos tamaños pueblan el universo pero las estrellas no son las únicas entidades capaces de tal violencia. El universo también es hogar de las galaxias de la muerte como la 3C321 también conocida como galaxia estrella de la muerte. La 3C321 es una galaxia con un gran agujero negro en el medio y una masa millones de veces mayor que la de nuestro sol. Justo afuera del borde del agujero negro el caótico remolino de campos magnéticos y fuerza de gravedad ha encendido un chorro de partículas de alta energía. Estos chorros son comunes pero este en específico le está dando una paliza a su vecino más cercano. El caso de la 3C321 es muy interesante porque a 20.000 años luz de distancia hay otra galaxia. Las partículas energéticas y la radiación de uno de esos chorros arremeten contra las estrellas en esa otra galaxia. Dan Evans un astrónomo de rayos X le ha seguido la pista a la galaxia estrella de la muerte y a su violento comportamiento desde el centro de control del satélite de rayos X Chandra en las afueras de Boston. Observamos que los agujeros negros hacen cosas extrañas pero solo una pequeña fracción emite estos poderosos chorros y una fracción aún más pequeña como la galaxia 3C321 o galaxia estrella de la muerte azota a otra galaxia compañera. Es algo muy extraño. La galaxia compañera está al otro lado de la calle galáctica a 20.000 años luz de distancia. El enorme rayo de energía incluso mayor que una explosión de rayos gamma de una estrella moribunda lanza constantemente un suministro de energía aparentemente ilimitado. Observamos la mejor analogía terrestre para la galaxia estrella de la muerte 3C321. Un chorro sale del agujero negro a toda velocidad casi a la velocidad de la luz y normalmente se propagaría hasta aproximadamente un millón de años luz de distancia pero en el caso específico de la 3C321 el chorro golpea el lado de una galaxia compañera y al hacerlo se interrumpe se deforma y se aleja y esto causa todo tipo de estragos en la galaxia compañera. Al igual que el edificio desvía el chorro de agua los planetas y las estrellas en la galaxia victimizada desvían la mayor parte de las partículas que los atacan. Este chorro es un enorme rayo de energía y partículas y las partículas han sido calentadas fuertemente tanto que forman un plasma. El plasma es una mezcla de electrones e iones fuertemente cargados canalizada hacia el chorro por el enorme campo magnético del agujero negro. Los chorros que salen de los agujeros negros están llenos de energía y pueden acelerar las partículas para que emitan luz e incluso rayos gamma los cuales son muy poderosos. y de muy larga duración. Algunos cálculos estiman que hace casi dos millones de años que se ha estado disparando el chorro de energía de la galaxia Estrella de la Muerte. La 3C321 devoró una galaxia entera para obtener su combustible. Tiene mucho combustible lo que creemos que está sucediendo es que anteriormente hubo una fusión otra galaxia fue absorbida por la galaxia principal observamos una hermosa línea de polvo que implica que una galaxia fue destruida y que el acto de destrucción condujo la masa hacia el agujero negro. Después de consumir la provisión de partículas de plasma de otra galaxia la galaxia Estrella de la Muerte debe energizar de alguna manera las partículas en un chorro. Los agujeros negros tienen poderosos campos magnéticos y velocidades de giro extremadamente rápidas una combinación que de alguna manera activa el chorro de partículas. Los científicos creen que la razón por la que el chorro dispara en una sola dirección tiene que ver con todo el polvo y gas que rodea el agujero negro. En el caso de una galaxia activa como la 3C321 la cual tiene un enorme agujero negro en el centro frecuentemente hay una rosquilla o un aro de material alrededor de ella. En ese caso las partículas con mucha energía cerca del agujero negro no pueden salir de esa región y hacia el plano galáctico atravesando la rosquilla solo pueden salir por este eje donde hay relativamente poco material obstructor. Lamentablemente para la galaxia compañera está directamente frente al agujero de la rosquilla y la zona de impacto del chorro se parece a la ráfaga ampliamente dispersa de un cañón cósmico. El problema con este chorro de partículas de alta velocidad y radiación que impacta a la pequeña galaxia a 20.000 años luz de distancia es que el chorro es lo suficientemente amplio para englobar a un gran número de estrellas en esta galaxia por lo que actualmente cualquier criatura que viva en algún planeta que orbite a cualquier estrella en esa galaxia está en graves problemas. ¿Qué sucedería si fuera nuestra propia vía láctea a la que está siendo atacada por la galaxia estrella de la muerte? Si la Tierra estuviera en la trayectoria del chorro el efecto en la capa de ozono sería enorme y mortal. Los rayos gamma del chorro en la 3C321 convierten el gas nitrógeno en óxidos de nitrógeno y estos últimos son los que actúan como un catalizador en la destrucción del ozono. En el transcurso de semanas, meses o quizás hasta un año la capa de ozono desaparecería completamente. Sería una horrible consecuencia. Pero como muchos fenómenos observados en el universo existe una paradoja recurrente. De la muerte emerge la vida. La 3C321 no solo destruye también crea. Una de mis ideas favoritas sobre la 3C321 es que demuestra claramente que los agujeros negros no solo engullen todo lo que hay en el universo. No todo es muerte y destrucción. El chorro que sale de la 3C321 azota el lado de la galaxia compañera y sí, por supuesto, esa es una fuerza destructiva, pero el legado final es que las nubes de gas que se condensan durante esta interacción podrían formar estrellas. Las estrellas pueden formar planetas y los planetas pueden incluso generar vida. Existe este hermoso ciclo de nacimiento, renacimiento y destrucción. En algún momento del futuro, nuestra propia Vía Láctea podría unirse con la cercana galaxia Andrómeda y crear una nueva galaxia estrella de la muerte. Un acto violento que sin duda alguna significaría el final de la Tierra. Un acontecimiento de este tipo puede que ocurra dentro de muchos miles de millones de años. Pero hay otras amenazas estelares que pasan por nuestra galaxia a gran velocidad. Son estrellas hiperveloces y no hay nada que las pueda detener. Para el ojo humano, las estrellas pintan una imagen apacible en los cielos. Pero, si miramos con detenimiento, algunas de ellas son estrellas de la muerte al borde de la extinción y estas bestias cósmicas no son nada pacíficas. Finalmente, una estrella quemará todo el hidrógeno en su centro y lo convertirá en helio. Una vez que lo haga, debe ser lo suficientemente masiva para poder inflamar el helio y convertirlo en elementos más pesados como carbono, oxígeno y nitrógeno. Y esto libera una enorme cantidad de energía. En este proceso ocurre la misma liberación de energía que ocurre dentro de una bomba de hidrógeno. aún cuando son muy violentas, la mayoría de estas estrellas se consumirá algún día y pasará silenciosamente a la otra vida como cuerpos estelares llamados estrellas enanas blancas, más bien bolas pequeñas de electrones y núcleos destinados a no arder brillantemente nunca más. Pero algunas son estrellas supermasivas con tanta energía que terminan en una fantástica explosión de supernova. Y a veces incluso producen la mayor de todas las explosiones, una explosión de rayos gamma. Pero para unas pocas estrellas de la muerte masivas, el final representa un nuevo comienzo. Es posible la segunda vida de una estrella de neutrones. Cuando una estrella masiva explota en una supernova, su centro a veces colapsa y forma un agujero negro. Pero más frecuentemente, cuando el centro no es lo suficientemente masivo para crear un agujero negro, forma algo bastante extraño. Una estrella de neutrones, un cuerpo pequeño pero increíblemente denso. Tiene una gran cantidad de material comprimida en un espacio muy pequeño. Por tanto, tiene la masa completa de nuestro Sol comprimida en un espacio de quizá solamente un par de decenas de kilómetros de ancho. La gravedad es tan fuerte que los protones y los electrones dentro de los átomos de la estrella son unidos para formar neutrones. Y una estrella de neutrones puede permanecer estable durante miles de millones de años. Las estrellas de neutrones por sí solas no representan un peligro para sus vecinos celestes a menos que encuentren a un compañero. También puede haber un escenario de la muerte para las estrellas donde hay una especie de pacto suicida entre dos estrellas de neutrones. Son llamadas estrellas de neutrones co-orbitantes. Un fenómeno iniciado cuando dos estrellas de neutrones comienzan una relación íntima pero sentenciada. Su órbita se estrecha durante millones de años hasta que finalmente se encuentran en un destello de luz. Y al ocurrir esto puede generar una violenta explosión una segunda vida en cierto sentido. Existen dos tipos de explosiones de rayos gamma. Hay explosiones cortas que duran menos de dos segundos y creemos que este tipo de explosiones son producidas por la fusión de estrellas de neutrones. las explosiones de rayos gamma cortas son distintas a las más largas producidas por las estrellas masivas que colapsan. La explosión de rayos gamma emitida por dos estrellas de neutrones que chocan puede que sea corta pero es poderosa y equivale a la energía liberada por el sol durante toda su vida en este caso en menos de dos segundos. ¿Cuál es nuestra preocupación? Al menos dos docenas de pares de estrellas de neutrones orbitan en la Vía Láctea. Una explosión de rayos gamma muy cercana primeramente destruiría gran parte de la capa de ozono y eso podría tener efectos desastrosos sobre la Tierra. Algunos cálculos sostienen que cada 100 millones de años ocurre una violenta fusión de estrellas de neutrones a unos 3.000 años luz del sol. Es aproximadamente el mismo intervalo de los acontecimientos de extinción masiva documentados en los registros fósiles de la Tierra. ¿Es una coincidencia o debería preocuparnos que el último rango de dos estrellas moribundas pudiera destruir la capa de ozono de la Tierra con rayos gamma mortales y afectar al planeta? Los científicos no conocen la respuesta. Quizá las posibilidades sean similares a las de una estrella fugitiva que trata de abrirse camino hacia la Tierra. Es muy poco probable pero nos aterra considerarlo. Existe la posibilidad de que un grupo de estrellas en el que quizás todas interactúan entre sí y están en el mismo vecindario a veces expulsen una estrella para que se aleje sola. Hasta dónde sabemos no hay ninguna estrella sin rumbo fijo dirigida hacia nosotros pero si eso llegara a ocurrir sería muy interesante. Un escenario podría afectar la órbita de la Tierra alrededor del Sol debido a la fuerza de gravedad de la estrella sin rumbo. Una dramática posibilidad es que una estrella sin rumbo como esa expulse a la Tierra fuera del sistema solar y que nos quedemos vagando sin una fuente de energía sin el Sol. Nadie sabe realmente lo que podría ocurrir depende del ángulo de aproximación y de la masa de la estrella entre otros. Las estrellas sin rumbo pueden viajar hasta 100 kilómetros por segundo rápido pero no lo suficiente para librarse de la fuerza de gravedad de la vía láctea pero hay algunos modelos turbos sobrealimentados que podrían librarse y entrar disparados al universo son las estrellas hiperveloces las estrellas hiperveloces son estrellas normales como el Sol excepto que se mueven fuera de la galaxia a más de un millón y medio de kilómetros por hora esa cifra está por encima de la velocidad de escape de la vía láctea la necesidad de velocidad comienza con un par de estrellas co-orbitantes que se acercan mucho al borde de un agujero negro al igual que el inutilizado módulo de mando del apolo 13 obtuvo un impulso de velocidad al maniobrar cerca de la órbita de la luna la estrella hiperveloz recibe una gran fuerza gravitacional del agujero negro que elimina el vínculo con su compañera binaria la estrella más cercana al agujero negro es capturada dentro de una órbita muy cerrada por lo que pierde su energía la otra estrella gana esa energía y como resultado es expulsada a una gran velocidad la expulsión de una estrella hiperveloz es similar al efecto de una onda en el momento en el que se rompe la órbita de las estrellas binarias la estrella hiperveloz es lanzada al vacío del espacio con una fuerza increíble han sido expulsadas de la vía láctea y están destinadas a vagar por las profundidades vacías del espacio intergaláctico es muy poco probable que estas estrellas puedan llegar a afectar a la tierra afortunadamente la muerte de estas estrellas veloces debemos preocuparnos por las estrellas de la muerte que están en nuestro propio bloque en el tiempo cósmico sus mechas están encendidas y tenemos un asiento en primera fila para observar su aniquilación en los rincones remotos del universo innumbrables estrellas aguardan su tiempo en el corredor de la muerte sentenciadas a finales espectaculares y violentos más cerca de casa hay unas cuantas decenas de estrellas en un radio de 20 años luz de la tierra y algunas de ellas se preparan para la muerte creo que estamos a salvo de los peligros de una supernova anormal en el caso de una explosión de rayos gamma no estamos tan seguros una estrella supermasiva está en el sistema estelar eta carinae aproximadamente 100 veces más grande y un millón de veces más luminosa que el sol en 1843 una acumulación de presión provocó una enorme erupción de luz que se vio desde la tierra pero la estrella sobrevivió y formó una nube de polvo llamada nebulosa a una distancia de tan solo 8000 años luz tendremos un asiento en primera fila para ver su aniquilación creemos que se convertirá en un agujero negro en algún momento entre ahora y los próximos millones de años y cuando colapse tendrá suficiente materia para producir una poderosa explosión de rayos gamma a diferencia de la estrella a diferencia de la estrella wolf raye 104 eta carinae no nos tiene en la mira sabemos que la rotación de eta carinae no apunta a la tierra por suerte el pulso de rayos gamma no impactará directamente a la tierra cuando ocurra probablemente al explotar será la supernova más brillante presenciada por la humanidad a menos que el título vaya a otra aspirante a estrella de la muerte que incluso está más cerca de la tierra Betelgeuse ubicada en la constelación de Orión aproximadamente a 500 años luz de distancia Betelgeuse consume rápidamente lo que le queda de combustible nuclear Betelgeuse es una estrella muy masiva que tiene unas 20 veces la masa del sol y estallará aproximadamente dentro de medio millón de años las personas han notado que Betelgeuse ha cambiado mucho durante las últimas décadas se ha reducido en gran medida aproximadamente en un 15 por ciento nadie está seguro de lo que eso significa pero todos están alerta algunos científicos creen que Betelgeuse podría desatar una explosión de rayos gamma pero las personas en la tierra no tienen de qué preocuparse al igual que eta carinae el eje de la estrella apunta lejos de la tierra y no sólo eso sino que Betelgeuse puede que tenga un escudo explosivo incorporado su explosión sería relativamente normal no habrá una explosión de rayos gamma porque en Betelgeuse hay una especie envoltura de hidrógeno esa envoltura de hidrógeno tal vez impedirá que salga el chorro de partículas y radiación el chorro de radiación tendría que atravesar una gran cantidad de material Betelgeuse brillará intensamente durante un breve momento pero no se comparará con los momentos finales de nuestra estrella más cercana el sol las estrellas como el sol tienen una larga vida y nuestro sol está aproximadamente en la mitad de su periodo de vida de 10 millardos de años por lo que tiene aproximadamente 4,5 millardos de años los científicos calculan que el sol vivirá otros 5 millardos de años pero puede que nuestros problemas comiencen mucho antes paulatinamente nuestro sol brilla más y se vuelve más poderoso y dentro de medio millardo o a más tardar un millardo de años la tierra se calentará tanto que los océanos se evaporarán así que no tenemos 4 ni 5 millardos de años para preocuparnos por este problema sino que debemos preocuparnos en escalas de tiempo de cientos de millones de años millardos de años después de que el sol deje a la tierra sin vida entrará en una fase final conocida como gigante roja no puede explotar ni producir una supernova porque no es lo suficientemente masiva pero la mayoría de los científicos están de acuerdo sobre el capítulo final como gigante roja su densidad disminuirá y el sol se inflará y devorará a sus vecinos más cercanos en esta fase la fase de la gigante roja el sol probablemente se expandirá y envolverá a mercurio venus y quizás incluso a la tierra y ese prácticamente sería el final de la tierra de todas las peligrosas estrellas de la muerte en el universo la que más probablemente destruya a la tierra es nuestro propio sol aunque marca el final de nuestro planeta es solo una parte del ciclo de creación las estrellas de la muerte matan pero también son el origen de la vida los elementos pesados en nuestros cuerpos fueron desarrollados por generaciones anteriores de estrellas y expulsados al cosmos por medio de explosiones estelares por lo que no estaríamos aquí si no fuera por el hecho de que algunas estrellas explotan violentamente al final de sus vidas como decía Carl Sagan estamos hechos de polvo de estrellas a medida que continúan las explosiones puede que algún día los elementos pesados resultantes resiembren los cimientos de la vida lejos de la vía láctea en un nuevo planeta azul en un nuevo rincón del universo en un nuevo rincón del universo en un nuevo rincón del universo más de un nuevo rincón del universo